Como decía en la plática, tenemos que encontrar maneras de crearle valor a las gasolineras para que no tengamos el ganar-perder, el modelo que tenemos ahora en el que para darles más a las gasolineras pues alguien tiene que, o nos cuesta, o le cuesta Hacienda o le cuesta Pemex. Entonces lo que funciona, lo que tenemos que buscar que funcione como funciona en la mayor parte de los países del mundo es cómo le damos más valor a la franquicia con diferenciación, con franquicias o con sub-franquicias que se especialicen en ciertos nichos, por ejemplo, de autotiendas o talleres o cambios lubricantes, etc. De tal manera que tenga la flexibilidad del franquiciatario, tenga el apoyo de Pemex como franquiciador de generar estos nuevos flujos, estos nuevos negocios. De tal manera que no tengamos que estar en el quién pierde, quién gana, que ganemos todos. Y de tal manera también que con esa diferenciación entre gasolineras podamos asegurar cierta rentabilidad al franquiciatario y por otro lado permitir que el cliente pueda diferenciar y pueda darle su favor del servicio a las gasolineras que mejor se licengan. Los que promovieron la controversia constitucional a la Cámara aseguran que se crea un tercero y eso va a promover el mercado ilícito de comercio. Eso no, sí, pero eso es una cosa diferente, esos son los contratos de ventas de primera mano. La ley de Pemex, la ley de 2008, indicó un cambio en la regulación nuestra. No es lo que hay que ver con la franquicia, es la regulación de en qué momento se realiza la venta de Pemex al tercero. ¿Les llaman compradores y ya no franquiciatarios? ¿Ya no va a existir la franquicia? No, la franquicia Pemex sigue existiendo, lo que estamos buscando es cómo reforzarla, cómo hacerla más efectiva para el servicio al cliente y para el flujo de negocios para los franquiciados. Doctor, en la denuncia que presentaron por el contrabando en Texas, ¿de qué otras empresas están hablando y cuál es el monto que están reclamando? ¿Cuántas personas manejamos el boletín allá? No, porque como estamos reclamando, no sé si legalmente podamos, ¿por qué no? Déjame ver qué información adicional podemos darles. ¿Cuántas personas esperan recuperar? ¿Cuál es el monto que están reclamando? Estamos demandando. ¿Por cuántos estamos demandando? ¿Qué eran? No, sigue eso y te paso la información. Ayer lo publicamos. No, es que no lo publicaron, por eso les rehacen los estudios. Sí, publicamos lo legalmente. No vienen esos datos en el boletín. Adicional a las 9.500 estaciones, ¿cuántas más podrían haber? ¿Cuál es el mercado potencioso? ¿Cuántas requiere el mercado? Nosotros no restringimos la oferta. La idea sería, pues, que requiere el mercado, nada más asegurarnos de que las franquicias que haya tengan cierta mentalidad, porque si no, de alguna manera, el servicio lo paga o lo paga presiones futuras para el momento de las comisiones. ¿El modelo de sus franquicias, para cuándo lo podríamos estar viendo? Estamos trabajando, es algo que tenemos que, estamos acabando de definir las alternativas y ciertamente sentarnos con nuestros franquiciatarios a ver qué hace sentido y qué no se hace. ¿Pero todavía no hay nada, digamos, en concreto o alguna fecha ya fija para ellos? ¿Fecha fija? No. ¿No se ha firmado un solo contrato? ¿No se ha firmado un solo contrato? Doctor, ¿no se ha firmado un solo contrato? ¿Hay tiempo para septiembre, para cubrir con la disposición? Sí, se ha firmado un solo contrato, todos los de transición se han firmado. ¿Cuántos? No recuerdo el número exacto, pero todos los que se han ido venciendo han sido firmados ya con el formato de venta de primera mano y serán firmados todos los demás. Pero eso es porque se tienen que firmar, ¿no? Pero me refiero a los que están vigentes y que no... Hay tiempo perfectamente suficiente para firmar de aquí a septiembre todos los contratos de primera mano, franquicia de crédito y de venta de primera mano. Señor, se está hablando de prospectiva, de capacidad prospectiva comprobada y se está hablando con mucho optimismo de reservas, algunas probadas dicen hasta 50 años. ¿No es muy optimista esta situación? Estamos tratando de ser realistas. Por un lado, no queremos caer en un optimismo que parezca que es triunfalista. O sea, ciertamente no es la idea y si ese es como se está tomando o no. Estamos hablando de que existe un gran potencial petrolero en nuestro país que si le invertimos ese potencial, si le invertimos a nuestra empresa, de ese tamaño es el potencial. O sea, si hacemos el trabajo, tenemos no 10, sino 30, 50 años por lo menos de petróleo. ¿Qué se está haciendo para reducir el consumo? Porque como Secretario de Energía también debe entender que la actitud de los consumidores, la actitud del mundo es un problema para algo tan terrible como el cambio climático. ¿Qué se está haciendo en su situación? Bueno, el primer problema es que se les acaba de ir al Secretario de Energía. A ver, ¿qué está pasando? Yo creo que esas cosas no es la responsabilidad de Pemex. Ciertamente el resto del mundo está trabajando en reducir los subsidios a las gasolinas, los subsidios al diésel, que es un problema no nada más de la efectividad como un mecanismo para redistribuir el ingreso. Al final de cuentas, los que más consumen gasolina y diésel, los que más utilizan el subsidio directo de gasolina y diésel, son las personas de mayores ingresos, sino además la ineficiencia en energía que crea ese subsidio a la gasolina y además el efecto muy grave que crea en la problemática del cambio climático, porque ciertamente los coches, ese subsidio al consumo de los combustibles hace que consumamos más de lo que se consumía de otra manera y tiene efectos serios en cambio climático. ¿Cuál de las 130 mil millones de subsidios, cuánto absorbe el Pemex? 130 mil millones. Afortunadamente los subsidios de la gasolina y el diésel ya no los absorbe Pemex, los acredita contra los otros impuestos que paga, hasta 2006 sí los absorbemos nosotros, los que sí absorbemos ahora todavía son los del gas LP y algunos cambios y algunos ajustes de logística que deseamos hacer en nosotros a pesar de que nuestros costos son mayores del precio que recibimos. ¿La salud financiera de Pemex cómo está? La salud financiera de Pemex, yo lo separaría en dos. La rentabilidad de Pemex antes de impuestos, antes de estos subsidios, antes de los precios, los costos que no se reconocen, los precios que recibimos de gasolina, diésel y demás, es muy alto. Yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces. Antes de impuestos, especialmente si pudiéramos hacer las deducciones reales, no los límites en deducciones que tenemos. Entonces en ese sentido tenemos una rentabilidad muy importante, más que comparable con Petrobras y con lo que ustedes nos pongan enfrente. Por otro lado, después de impuestos, después de subsidios, después de todas estas cosas, pues tenemos patrimonio negativo. El punto aquí es, nosotros aportamos a la federación, aportamos al país, pues de muchas maneras diferentes. Todas esas maneras diferentes, si no las vemos, si lo hacemos comparable con los Petrobras y con los Statoys, pues aparenta que tenemos un problema de sustentabilidad financiera muy serio. Tenemos un problema de que pagamos dividendos mucho más allá de la utilidad que podríamos tener en un régimen de este diferente. ¿Y esos problemas? Se usó el gas LP, el año pasado fue del orden de 70 mil millones de pesos, más de 50 mil millones. ¿Y esos problemas inciden en lo que a veces se les critica, el mantenimiento a sus redes, a sus instalaciones? Esos problemas, bueno, lo que siempre hemos dicho, el mantenimiento, nosotros bajo ninguna manera operamos cuando no tenemos la seguridad en esa operación. Entonces, los problemas que hemos tenido con ductos han sido mucho más, no son más allá de la operación normal de la industria, es decir, comparado con el resto del mundo, o son causadas por las tomas clandestinas, de las cuales nos hemos hablado mucho. Por favor, ayúdenos a que los mexicanos puedan ayudarnos a reportar esas tomas clandestinas. ¿Y hubo un muerto en Mazatlán? En Mazatlán, hubo 30 en Santa Marta, en San Martín de Esquelucan. Vamos a hacer la labor de España.